¡Arre dios bendito tío! ¡Pero qué mierda de Barça es este! ¡Pero qué mierda de Barça es este! Ya sé que he acabado de subir un vídeo ahora y los demás y ya están ahora ¡Dante dios! ¡Mi ma! ¡4-1! ¡4-1! ¡4-1! ¡4-1! ¡4-1! ¡4-1! Comentad ahí lo que pensáis del partido y... ¡Mi ma! ¡Mentcan! ¡Y va! ¡Sin en medio del centro! ¡Madre mía! ¡While! ¡Buena! ¡¡WanFX!! ¡KA! ¡Qué mierderos! ¿Pero qué mierderos son? ¡Qué mierderos! Bueno, 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 pues segundo termino de la liga, a ver cuándo viene el clásico, nos vemos, venga, celta, madre mía.